Carpeta Ciudadana Digital. Un canal de acceso a un estado digital. En tu carpeta ciudadana, las posibilidades son infinitas. Aquí podrás ver los documentos resultado de tus trámites. Este es el espacio en el que tu relación con el estado se digitalizará. Ya no tendrás que hacer filas, sacar fotocopias o moverte de una entidad a otra para hacer las vueltas que necesitas. De esta manera, empezarás a ahorrar tiempo y dinero. Por ejemplo, en la sección Mis categorías, podrás encontrar los documentos disponibles que reportan las entidades de tu interés y que se han sumado a la carpeta ciudadana digital. También podrás ver todas las solicitudes y documentos que has descargado desde que te inscribiste a Carpeta Ciudadana. Haz clic en Historial de Trámites. Para inscribirte en tu carpeta ciudadana, ingresa a www.gov.co con tu celular, computador o tableta. En la parte superior de la página, en la barra azul, encontrarás el botón Carpeta Ciudadana Digital. Dale clic. Para registrarte, dale clic en el botón Registrar un nuevo usuario. Acá ingresarás al servicio de autenticación digital ciudadana, que le permite al Estado colombiano saber que eres tú quien se está autenticando. Pon tu número de cédula y haz clic en Registrar. Para crear tu cuenta en la carpeta ciudadana, debes diligenciar el número de la cédula y su fecha de expedición. Además, debes agregar un correo electrónico que puedas consultar, ya que a este llegará un link para confirmar tu usuario en Carpeta Ciudadana, tu nombre y apellido tal como sale en tu cédula y un número de celular. Revisa la bandeja de entrada de tu correo y haz clic en el link para activar tu carpeta ciudadana digital. ¿Qué estás esperando para sumarte? Tu relación con el Estado colombiano llegó a la virtualidad. Gracias a Carpeta Ciudadana Digital.